¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeros? Ya en estudio, precisamente como lo habían dicho, estamos aquí en Universitario, en el Estadio Monumental, donde mañana los Cremas van a enfrentar a Alianza Atlético de Suyana por la segunda fecha del torneo de apertura. Ya contamos con un jugador crema, él es César Guamantica. Bueno, César, muchísimas gracias por la espera. Bueno, César, cuéntame cómo está el ánimo del equipo luego de la caída en donde un comercio. Bueno, con muchas expectativas, tenemos el partido en casa, hay que aprovechar que tenemos la localía y revertir esa situación que tenemos ahorita. ¿Qué les hablaba el profesor Suárez? Porque hay que tener en cuenta que este es un torneo corto. Había leído que lo primordial era sacar 15 puntos de los 18 que van a estar en disputa. Sí, lo de siempre, la U siempre está obligado, por así decirlo, a ganar y más en casa que tenemos ahora. Pero bueno, eso se va a ver reflejado en el juego y en las ganas que tenemos. ¿Qué te ha pedido a ti en especial el profesor Suárez? Que haga lo mío, que haga lo que en mi posición se debe hacer. Encarar, tocar, apoyarte en primera, cosas específicas. Así es, pero sé también, lo habías dicho en la conferencia, César, que pese a que eres volante ofensivo, te había pedido, no, el profesor Suárez, que marques. Sí, sí, no, acá todos marcamos, todos nos ayudamos, todos somos solidarios con el equipo, con cada jugador que está en el campo y ahora tenemos que marcar todos, me toca marcar, tengo que marcar, me toca subir, tengo que subir, bajar, igual, todos al mismo lado. Así es, con este nuevo comando técnico, ¿cómo te estás sintiendo tú, sobre todo que eres uno de los más jóvenes del equipo? Bien, como tengo felizmente las oportunidades, solamente depende de mí, aprovecharlas para que me vaya mejor este año. Así es, César, tienes apenas 18 años, el año pasado debutaste frente a UTC y algo importante, que lo hablamos siempre, es el tema de la alimentación en los jugadores. Por ejemplo, lo comentábamos fuera de cámaras, ¿no, César? Tú, bueno, eres bastante delgado, pesas 62 kilos y el profesor Suárez había pedido, ¿no?, que un tema de alimentación, sobre todo para que, como se dice que obviamente, saques más cuerpo. Sí, este, bueno, eso siempre ha sido uno de mis, puede decir, los problemas, pero, bueno, tengo que trabajar en eso y felizmente me están ayudando acá, ¿no?, para revertir ese problema que tengo. Me imagino, César, que están esas ganas, como cualquier chiquillo y como cualquier jugador de 18 años, esas ganas de ganarte un puesto en el equipo titular, sobre todo en un equipo grande como universitario. Sí, y más que todo soy hincha, ¿no?, creo que es un plus eso, porque me voy a matar en el campo y, bueno, todo depende de mí, ¿no? Mañana, ¿cómo ves? Bueno, me imagino que te hayan dado la alineación, ¿no?, pero te ves siendo titular o, de repente, bueno, sustituyendo a algún jugador. Vamos a ver cómo va el partido, creo que el profesor decidirá bien siempre los once que tienen que arrancar y los que tienen que entrar, pero todos tienen que estar atentos. Así es, para ir terminando, César, cuéntanos, ¿has visto algo de Alianza Atlético y Zullana?, ¿les han hablado algo? Ganó este fin de semana, es por Loreto, un rival creo que directo para ellos por el tema de la baja y, obviamente, fuera de casa, ante un estadio como el Monumental, siempre van a estar motivados. Sí, como siempre, los equipos que vienen acá vienen a darlo todo con un equipo grande como es la U y, bueno, hay jugadores importantes en Alianza Atlético que tienen el cuidado, pero primero hay que hacer lo nuestro, hay que cuidar el cero en el arco y de ahí atacar. ¿El hecho de cuidar el cero primero en el arco no quiere decir que van a ser un equipo principalmente defensivo? No, 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 siempre cuidadosos atrás, estamos en casa y tenemos que salir a proponer, ¿no? Están las declaraciones de César Guamantica, vamos a tratar de conversar con algún otro.